Tienes autorización para atacar a todos los enemigos Hay uno con sargentos, pírate abajo Coño No paro de oír, que hay gente para caídas Sí, dos muertos ya Sí, pero acá está muteado y no lo ha matado A ver si anda en la bomba Mi casa había entendido Tu casa en la que estoy yo Yo mate a Yeguil, el que tú tenías en el tejado lo mate No, sí, yo le oí saltar en paracaídas Está ahí Está por ahí abajo Hombre, le he toqueteado Claro, claro, tiene que estar por aquí el tío Ese era, ese era Efectivamente era Twitch España Otro Twitch por ahí había Oye Hemos ganado dos y no hace far Hermoso Sé que te gusta, Fagrito Ha sido ganar dos partidas y nos han quitado la tienda Tenemos tienda en el otro lado de la carretera Yo voy a fallar, eh Me doy para el medio como antes Armas derecha, tienda Sí, vamos derecha porque la otra vez que mueve al medio salió mal Vamos a variar el plan A ser precavidos Os dejo mi dignito en tienda para que veáis comparto Nos da parmas y... Pues nos da par un WAP, eh Para ver si hay más visitantes Espaciales No somos los primeros Me encanta que marcan la amplia Toma, Camper Fagrito, ¿qué has hecho? Sacarle el misil al lanzacohete Sacarle el misil al lanzacohete Ni que fuera alguien a cogerlo Puedo hacerlo con nosotros No lo sé UAV aliado encima Comenzamos el barrito de lavar ¿En serio estamos solos? Caja de bala tengo Pues eh Pues sí No me hace falta la caja de bala Porque si estamos solos podemos lotear esto Aquí ¿Ya ves? Aviso que llevo una caja de bala Por eso que la guardemos No, no Si podemos lotear Si no hay nadie Claro La guardamos Vamos a chupetearlo todo Y esto se va a acabar cerrando Por aquí en medio O sea que El edificio del lado El superador No parece haber aquí ¿Correcto? No es la caja roja Mira Sojeto Este arma se llama Problema gordo Joder Hablando de problemas gordos Ahora me cazan Me quieren cazar Toda la noche Caza cazando van Caza caza cazando Vienen Coño eh Cuidado un broker eh Cuidado que viene el de Wall Street Vaya hombre UOV UOV ¿Qué pasó? Estoy acercando Vienen 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 Un carro Aquí Sin placa uno Toma, fajerito Abatido Sin placa Pegao el muro Sin placa el otro Abajo Lanzo una aturdidora Un equipo muerto Viene otro, sí, viene otro equipo Me plaqueo Solicito pasar a la reconozcimiento UAV entrando en la zona UAV enemigo encima Una en izquierda, marcado Cuidado que el segundo equipo es Twitch España ¿Qué los tienes abajo, fajerito? Un abatido muerto Equipo Que venía Twitch España otra vez, macho ¿A dónde vas, Alex? Hayan prendi Que te has prendido, eh Estamos puesto calentitos Ahí Ahí llevo tu cara, hermoso Bueno, una caja de placa gratis Voy, voy, voy Estoy en proceso de compra Esto ha sido decirlo Del problema gordo, macho Y nada Otro UAV enemigo Que todavía viene más gente Espérate, eh Camper a suelo A ver, aquí ha habido otro fiambre Hemos matado aquí dos equipos Si salen del culac Lo mismo empiezan a venir, eh Objetivo de recompensa identificado Cárgate a ese cabrón Suéltame dinero ahí, fajerito El gas está en camino Marcando nueva zona segura ¿Cómo ha cambiado esto? Helicóptero, aeropuerto, eh Francotirador y lo mismo que helicóptero Y podemos ir a... A la torre del aeropuerto, eh Si juntáis pasta Compramos otra caja de balas Y tiro una que no tengo lanzable Eh, yo tengo solo caja de placas Por eso Traste billes, tiro unas balas O las guardo Y las tiramos allí Yo balas, voy full balas, eh Hay un montón de muertos Compramos caja de balas Tomad dinero Que yo llevo ya acá Aquí hay algo de dinero extra Ahí tienes dinero, saca esto Yo también llevo caja Bueno, nada, guarda Lo guardamos Ah, lo damos por culo Pues hay que revivirlo bien ¡Cambio enemigo! Y lo disparan ¡Hostia, lo disparan! No, se los van a cargar Tranquilo, camper No te rusean Estoy cubriendo desde aquí arriba No desde la montaña No, no está cubierto Sargento, esto es un fregado, eh Se va otro ¿Cómo que, bitch? Se os habéis cargado a mi equipo, cabrones Pues no sé He matado y rematado a dos No sé dónde está el resto Faltan los de la montaña Que estarán viniendo, eh Ha matado Coge la joven Se ha matado y rematado uno Falta uno vivo ¿Dónde? No lo sé Ese tiene que ser el de la montaña No sé quién falta Vale, es facarito el que ha habido Eh, me dispara desde la montaña, creo No le veo Eh, me ha disparado ¿De la izquierda? ¿Ahí? No, por favor Está en una piedra Ahí Ha batido, ha batido, ha batido Por él Es el último que queda Al menos que haya salido alguno del gulag Sí, vienen del gulag ¿Dónde vas tú, cabrón? Venía otro del gulag aparte de ese, eh Ok, un momento que ha caído el francotirador ¿No hay dos placas? Porque hay una caja de placas aquí en el suelo, eh No, hay muchas placas por el suelo No hace falta tirar A ver, que coja mi arma Ya que irá por camper ahora Vale Cuidado que hay otro que ha caído el gulag, eh No sé dónde está Voy por mi arma Y la tienda Tendríamos que ir al bonjar otra vez de vuelta, eh Para que camper pueda venir aquí Y recuperar sus cosas No, oí, desde luego Vamos a hacer una cosa en esta partida Y salía, eh Fakerito es apto a revivir Y se arregle todo el suelo también Virgen santa Tengo hasta calor Lanzando billets Voy hacia el Matara No, espérate ¿Qué pasa? Eh, ¿qué pasa? El coche El coche se va por la carretera, ¿no? Sí 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 Camper, te dejo la zona acá para la de la carretera No, no, voy a empañar y... El coche creo que se baja en nuestras casas, eh Aquí hay dinero robado Eh, confirmo Yo tengo vía por mi orden Dale, acá te estoy Cabrón, hay un subfusil aquí ¿Han ido bien viendo en nuestras casas? No Nos están apuntando Que nos están apuntando Que sí, sí, sí Que nos están apuntando Los españoles Los españoles de antes Los mismos Otro batido Son dos abatidos de ahí, ¿eh? ¿Qué va, Gutna? Cojo el hangar, ¿eh? Así le puedo cascar por la ventana Ojo, porque está uno abajo, creo Eh, lo agastamos un poco Otro abatido Vamos a aguantar aquí A ver si desde la altura podemos rematar a alguien O... Cuidado que... Cuidado que estos están haciendo cositas sucias, ¿eh? Me he tirado al ataque de acción Sí, te lo han tirado a ti A mí no Joder, es que hay que irse para el aeropuerto Están dos y dos Dos en casa de sargento Dos en mi casa Voy a intentar molestar un poquillo desde bombero Me voy abriendo derecha para poder cruzar, ¿eh? Esta gente claramente ha venido a jodernos, ¿eh? Ha vencido en la montaña Sí, cuidado El morado Ha batido eso otra vez Sí, el de negro de tu casa ha batido Porque están haciendo stream sniping, sargento Debería de salir de ahí, sargento Y deberíamos ir a la piscina, arriba Vale Estoy volando Aguanta Ya que vuelven a apuntar Me están apuntando a mí ahora No hay nadie que pueda cubrir A ver si puedo cubrir de aquí En la casa de sargento arriba Y en mi casa arriba también Vale, he tirado yo uno En mi casa Correr Da igual, da igual Tiene que revivir al que he tirado Camper está arriba ya para cubrir Mira, pero cubre Deja de mirar ¡Epa! ¿De dónde? 140, 140 No puedo marcar 140 La marca Cuando digo números Que no puedo marcar Y luego pues no me digas después la marca Están aquí en esa casa Sí Van por el tren Los del stream sniping Han descubierto Eso se nos van a ir mierda Habría que ir a por ellos No, habría que quedarse aquí y aguantar En verde dicen que vale Y ha batido a uno Y están apuntando a los de verde Y nos tienen tiro, eh Cuidado Dos ha batido en verde Tirado de ataque Hay tres ha batido Van tres Cruzan de morado Uno va con el capitán España Han llegado bomberos Capitán España sigue Revivirse, revivirse, revivirse Nos matan Otro en verde al suelo Que se tienen los de bomberos Y los de... Sí Hay que ir al estadio Pues por en medio del estoraje Yo llevo cajas de placas Tenéis dinero para comprar, eh Mira, pero la tienda está a tiro Tenemos dos cajas de placas ¿Tú tienes placas, sargento? Sí, yo tengo dos Estamos, facerito Otra más Eh, sin tiempo que perder Con toda la gente que no viene por detrás Y hay que ir hacia la torre O al estadio O sea, el estadio O a la mierda esa Y acordaros de que teníamos A la izquierda El equipo entero De los del streamer Mipin Que los mismos Nos están esperando ya O nos la jugamos por el tejado O nos metemos a los túneles Debajo del aeropuerto Ahí están los del streamer Mipin Esperando a la izquierda Qué casualidad No los he visto Han disparado Y no los he visto En la montaña En la montaña Esperando Están Yo lo veo Yo veo Están apuntando Al suelo uno Yo cogí el tejado, eh Ah, mira Conquero Venga, feliz Yo cogí el tejado Un problema es que no sabemos El gente Ya, pero Creo que hay gente Ha habido una explosión ahí, eh No sé si abajo o arriba Sí Están justo aquí Defendiendo a estas Quienes están jodidos, eh Mierda Los de la montaña disparan Otro sin placas Y nos han tirado Un puto ataque aéreo, tío Lleva un tiro Sí, se puede Sí, yo estoy arriba ya Subiendo El ataque El ataque El ataque El han tirado Para cubrir a los compis, eh Vale, vale, vale En torre hay gente Típico Sin placas Sí, sí Quéjate Gilipichis Eso pasa por tocar los huevos No, va a lotear el compañero Ala, muertos, equipo Y cuidao Y cuidao que hay gulags en la zona, eh Hay que ir a la torre, chicos Hay que ir a la torre Hay que ir a la torre Hay que ir a la torre No hay que ir a la torre Abortar torre, gente Hay que ir debajo de la torre En la torre Ha abatido uno Abajo Nos han tirado el ataque Desde la tienda abajo, tú Ahora los de la torre No se apuntan, tío Es que están en la torre Disparado el camper Pues tíratela Solo me queda una bala de sniper Me voy Entrando al túnel Yo sigo llevando la otra caja de placas Me queda una Cuidao la espalda, eh Otro abatido Tres abatidos Equipo, equipo, equipo Nos apuntan, nos apuntan de enfrente Cuidado, la casa de enfrente y arriba, eh En la casa de naranja hay gente, eh Eh, full Ah, vale ¿Habéis podido pillar placas? Estaba alfagrido Pilla placas No, si tenemos ahora un problema gordo Que hay que salir con la torre dentro Y ve Y si Y ve Unos sin placas en naranja Los de naranja no empezó a salir Tenemos un problema gordísimo, eh Por ahí salen Tengo un ataque aéreo Tengo un ataque aéreo Esa casa Rápido que nos apuntan de atrás Se ha pedido un aéreo a los de atrás No he tenido que gastar, lo siento Y el ataque aéreo no lo mata Saque los árboles Pues a defender esto que no nos asalten, eh A ver, a, 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 a ver para donde cierra esta mierda, tú No ha levantado nadie, eh Cinco equipos ¿Dónde coño están metidos los cinco equipos aquí, tío? En la torre, encima de la torre Hostia, se van a caer Van a caer encima del tejado, tú No tenemos ataque Hay uno abajo ya Equipo Eh Eh, pues chicos Desde aquí abajo Cuando se salten en paracaídas Le fulminamos Desde aquí No nos queda otra Y tirar ganadas arriba luego El que tenemos enfrente Y los que están en la torre Que les están tirando ataques A ver si se cargan esta gente Saltando en paracaídas No, no, no No nos conviene que ganen los de arriba Los de arriba los tenemos que crujir Porque si no se quedan en el techo Claro Pero los de enfrente Los del frente están ocupados los de arriba Van a empezar a saltar en breve Puto gas Me la va a liar el gas Los de arriba están aguantados Ahí saltan Uno abatido Se han quedado tres arriba Es buen racimo ese Tirar ganadas ahí arriba Aturdiles Ahí saltan ¿Dónde? 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 Vale Ha batido el muro Muerto ¿Dónde chicos? Buenísima Buen aguantado Sí, sí Ya ves Nosotros sufriendo Está todo pensado Qué grande Qué grande Es que buena partida Ese racimo ha sido clave Ese racimo ha sido clave Gracias por ver el video Gracias por ver el video